Conocimos una niña que seguimos queriendo, adorando. Ella es María Eugenia Llamas. Estuvo con nosotros, hizo una película que la van a recordar y con mucho cariño porque la vemos lo más seguido que podemos. ¡Acompáñenme! Este también es Pedro Infante. María Eugenia Llamas. ¿Quieres escuchar lo que está cantando? Ah, es la historia del Conejo Cazador. ¿Quieres oírla? Conejo Blas, ¿a dónde vas? Con esa escopeta colgándote atrás. Conejo Blas, ven por aquí, pues un favorcito te voy a pedir. Anoche estaba yo solo y vino el ojo y vino el ojo Me dijo dándome un grito a que me como tu borreguito Me hubiera gustado, por supuesto, mayor, ya digamos 10, 12, 13, 14 años haber hecho algo más con Pedro. Me hubiera encantado. Solo hice tres películas con él. Los tres huastecos dicen que soy mujeriego y el seminarista. A mi mamá cada rato le decía Señora, regáleme a su hija, usted tiene otra. Mi hermana María Victoria, que es mayor que yo. Sí, a mí le gustaban los niños. Le encantaban los niños. Era de veras muy, muy cariñoso. Sí, por supuesto. Y me llevaba 27 años. Ah. Entonces mis hijas decían que yo había introyectado la figura de Pedro Infante como que no tuve claro que era papá cinematográfico. Y papá de veras, ¿verdad? Y papá de veras, ¿verdad? El carisma de Pedro nos ha alcanzado a muchísimos. Ahí va, lo ves, apunta bien. Un prepárate, Black, y vuelve otra vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!